Bueno, ¿estayó la campaña? ¡Estayó la campaña, claro! Muy bien. Sí, me hubiese gustado, tendríamos que haber hecho hoy la farándula con Kioto. No sabía que estaba Kioto. Lo extraño Kioto. ¿Cómo lo sabes si sabes que viene martes y viernes Kioto? Bueno, no tengo otro recuerdo los días de Kioto, pero... Lo extraño, porque no estamos coincidiendo tanto este año. Tenemos, tenemos... Antes nos ponía el mismo día, lo que pasa es que Gael hace cualquier cosa. Claro, todo al revés. Y ahora quiere sacar los viernes, no sé qué es lo que quiere hacer. Estamos ahí, estamos ahí. No se va a descansar, nada, los viernes son de Pablo y... Andate vos si querés. Pero vos, ¿qué harán ustedes? Sí, para lo único, me serví para decirle Pablo Fernández, todo para ser sumar odiadores. La gente que te odie. Nosotros por lo menos vamos a pasarla bien. Vamos con un poco con Ceci, mirá. Ceci tirando las cartas. Conduce yo soy Ceci Sena, ¿está? Conduce Ceci tirando las cartas. Palo, noticias. Yo ahí... Y ya está. Y yo no vengo, perfecto. Salí por Zoom. Salí por Zoom. Y se tranca, amigo. Salí de tu casa. Bueno, está yo la campaña. Está yo la campaña. Bueno, tenemos algunos comentarios para repasar de las... De la campaña electoral. A ver, cuente. ¿Usted se queda? Sí. Sí, sí. Está practicando países para dejarnos el programa solo para nosotros el viernes. Bueno, ¿qué pasó? Primero, tuve muchos comentarios la semana pasada diciendo como que nosotros acá hablamos en contra de la pobre Laura Raffo, se me ofendieron algunos militantes diciendo que hablamos a favor... ¿Militantes nacionalistas? Sí, militantes nacionalistas que hablamos a favor de Algado y en contra de Raffo, insólito porque era un video en el cual criticábamos a Algado, que era como el título del video incluso. Pero se calentaron como que... ¿Qué puso ese título? Ustedes, como siempre. Cada vez que hay un enojo es por culpa suya. Pero claro, lo que hacían es como que nosotros... Yo estaba promoviendo que era mejor Azucena Arbeleche como compañera de fórmula por encima de ella, cuando en realidad lo que yo estaba explicando eran los argumentos por los cuales el propio Delgado prefiere que vaya a Arbeleche para acompañarlo en la fórmula presencial. Pero bueno, a mí me da lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno. No me digas que te quiere echar la culpa de eso a vos también. Me echan también la culpa de eso a mí. Ya no zafamos de nada, ya no zafamos de nada. No zafamos de nada. Somos los culpables de todo lo que pasa en el Uruguay. Pero bueno, a propósito de eso, lo que traje como tema para arrancar es cuáles son las posibles fórmulas para cada partido de cara a las elecciones de octubre. ¿Les parece? Me gusta. ¿Me gusta? ¿Me gusta? Sí, me gusta. Arrancamos ya como mencionamos esto a Raffo, arranquemos por el partido nacional. Es un tema que ya venimos hablando en otras oportunidades. Tenemos para ir mostrando las fotos cada vez que hablamos de uno de los partidos. Bueno, el tema con la incógnita es cuál va a ser la diferencia porcentual entre el volumen electoral que tenga Delgado y el volumen electoral de Raffo. ¿Es cierto? Delgado quiere ir como, según lo que dice su entorno cercano, quiere ir como compañera de fórmula, quiere que Susana Herbeleche, actual Ministra de Economía, sea su compañera de fórmula. ¿Por qué? Porque él quiere, como estrategia de comunicación electoral de cara a octubre, sostener la continuidad de lo mejor o lo mejor evaluado, por lo menos, de este gobierno. ¿Cierto? Entonces, él se sostiene mucho en una teoría que maneja mucho en las encuestas de cifra que dicen que los gobiernos que están bien evaluados no pierden. Entonces, lo que se quiere mostrar es lo mejor evaluado de este gobierno. Y bueno, lógicamente, la que acompaña esa estrategia es Azucena muy por encima de Laura, ¿no? Que no representa a este gobierno porque, bueno, de hecho no lo entero. Entiendo, entiendo por dónde va, sí. Pero es más carismática Laura que Susana. Es sin duda, por paliza, pero... Por supuesto. Yo estoy diciendo por qué la prefiere Álvaro, Álvaro quiere ir por ese lado. Por ese lado. Y aparte, hay que ver también el tema de la representatividad de Laura, porque eso ella se va a jugar en la elección de junio. Claro. Si ella no hubiese sido candidata, capaz que ahí, bueno... Ya le dije que el gran error de Laura fue dedicarse a la precandidatura presidencial, ¿no? Si ella no fuese candidata presidencial, capaz que la podrían llamar para completar la fórmula y estaría perfecto. El tema es que si ella va a la elección y vota mal, no tiene representatividad para después acompañar a Delgado. ¿Por qué no hace la gran vergara, no? De bajarse y... Pero a Costilares se va, no veo lo de Costilares. Hoy se bajó a Costilares y se metió con Gurmente. Y claro, si no, si no, ¿sabes que no vas a ganar? Decí, bueno, me suma a lo otro. A ver, ella juega a votar bien, y si ella vota bien, bueno, ahí sí, la mejor candidata a la vicepresidencia pasa a ser ella, porque es la que completa la otra mitad del partido. Es decir, como una señal de unidad del Partido Nacional es, bueno, completar la fórmula con la otra mitad. Eso es histórico. El tema es ese, si ella representa a la otra mitad o puede llegar a representar un 40% o por encima del 30, como algunas encuestas marcan. O se va a quedar en un 20, como marcan otras encuestas. Ahí está el tema, digamos. Ella apuesta a superar la franja del 30% y aspirar a completar la fórmula con Delgado. Y bueno, y es posible. El problema está en qué pasa si queda en un gris. Es decir, si no vota lo suficiente como para que sea obvio que tiene que completar la fórmula ella, y tampoco vota tan mal como para que Delgado pueda hacer lo que se le cante con la fórmula. Y bueno, ahí hay que ver qué es lo que se termina de cantar. Y Sartori también, todo muy raro. Bueno, pero las candidatas para la vice son Aducena y Raffo, ¿no? Depende de cuánto vote Raffo y cómo se va a conformar la fórmula. Igual entró otro jugador en este esquema. Me gusta que nos vean, ¿eh? Me gusta que nos vean. Sí, los ven siempre. Entró otro jugador. Igual coincido, aunque lo que se va a medir es Carisma. Laura. Yo de Laura. Me acuerdo. Sí. Por supuesto. Obviamente. Aunque no va a ser intendente. Como dice Glenda, mi amiga Glenda. Vos sos Team Glenda. Me gustan esos personajes. Me encanta Glenda. La quiero mucho. Entró otro jugador en este esquema que es Daniel Salinas. Es verdad, lo vi. Que apareció como un hombre, como posible compañero de fórmula de Álvaro Delgado. Ya se habló cuando él estaba todavía en el Ministerio de Salud Pública. Ahí se decía que él iba a completar la fórmula con Manini. No, pero ya se hablaba de que le habían ofrecido en el año 2000, no le quiero errar, en el año 2022 ya se decía y había, tras Bambalina, que le habían ofrecido integrar el Partido Nacional. Es verdad, que le habían ofrecido cosas del Partido Nacional, no la candidatura en la vicepresidencia, ¿no? No, no, pero integrarse al Partido Nacional. Capaz que hubo ahora, jugando con el tiempo, lo que pudo haber pasado fue que él se retiró de la política para no quedar como me voy de cabildo abierto directo al Partido Nacional. Hay una cosa que es muy clara, que es poco clara, ¿no? Que es por qué se fue, nadie entendió nunca... Se aburrió de la política, como Talvi, esto no es lo mío. Bueno, nadie entendió tampoco lo de Talvi, nadie entendió lo de Salinas, nadie entendió por qué el ministro mejor evaluado se retira al gobierno antes de tiempo. No será una estrategia para integrarse al Partido Nacional. ¿Cómo no es lo mío si estás yendo bien? Aparte, vamos a decir la verdad, más o menos, alguna crítica más, alguna crítica menos. La pandemia la manejó bien. La pandemia la manejó bien y era el ministro mejor evaluado. Exacto. De manera que, ¿por qué? Y lo mismo pasó con Talvi. Con Talvi también. Tenía una aprobación con el Mortimer y todo eso, tenía una aprobación excelente y de la noche a la mañana también. Sí, lo de Talvi es un poco más irritante porque, bueno, él le falló... Le falló a su votante. Su votante. Totalmente. En el caso de Salinas, capaz. Salinas, en realidad, si no hubiese estado la pandemia, hubiese sido otro ministro totalmente desapercibido. El tema de la pandemia le dio una visibilidad tremenda. Sí, él después pudo comunicar muy bien y tuvo peso político propio, al punto que muchos decían que él iba a acompañar, y todavía algunos dicen, que él va a acompañar en la fórmula a Manini, que la fórmula va a ser Manini-Salinas. Pero bueno, ahora parece como esta posibilidad... ¿Y habrá sido una estrategia esto de retirarse un año y pico antes para integrarse al Partido Nacional? ¿Habrá sido una estrategia? ¿Usted qué dice? Para ver si fue una estrategia hay que ver después el resultado. Es decir, si va con Manini, bueno, capaz que lo que quiso fue guardarse y no desgastarse y acompañar a Manini, y si termina la Partido Nacional fue para no pasar... O sea, si vuelve a la política, es estrategia pura. Haga lo que haga. Y sí, porque era mentira que se había cansado de eso. Entiendo, entiendo. Digamos, queda desnuda esa excusa. Lo que sí, yo no sé si es lo más conveniente que Adelgado lo acompañe a alguien por afuera del Partido Nacional, ¿no? Siendo que la relación con Cabildo ha sido tan tirante que le están robando a su mejor jugador, o le están sacando a su mejor jugador, ¿no? Es la política, nadie me extraña. No, pero creo que es, en este caso no sé si lo favorece. No, 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 te acuerdo. Porque ellos, sobre todo en el proceso electoral, deberían guardar el buen relacionamiento y esto no ayuda. Incluso la calle POU y toda esta presidencia lo que hizo fue los ministerios más fuertes eran del Partido Nacional. Sí, sí, bueno, eso es lógico. Eso es lógico porque se... Pero es lógico, por eso me llama la atención que un vice sea de otro partido. Es raro. Lo cierto es que la función del vice, al final cabo, el vice no se decide, no, en función de la jerarquía que después tiene en el gobierno, sino es lo que te reditúa más electoralmente. Eso es la verdad que... Claro, pero la gente también... Pero sí, bueno, obviamente, pero... Pero electoralmente es extraño. ¿Qué mide más? Delgado Azucena, Delgado Rafa o Delgado Salinas. Eso es lo que se están midiendo hoy, en definitiva. Claro, pero es raro que venga otro a formar la fórmula. A mí es muy raro. Es muy raro. A mí es raro. Y más de Cabildo. Por más... Si me decían Partido Colorado, vaya y pase que no lo veo tampoco, pero... Sí, sin embargo... Pero de Cabildo. Sí, sabes que igual eso lo sabemos nosotros. Pero si vos me dís sobre cómo cae Salinas, la gente no sabe ni de qué partido es. Yo me acuerdo que en Santo Iseña, no hace mucho, yo lo dije acá al aire, creo que fue con Glenda, pero que... La gente no sabe quién es candidato. Agarraban el 18 de julio al azar gente grande para mí. No eran todos pibes. Era gente grande que se confundía a Borsi con Delgado. No sabía quiénes eran los precandidatos. No sabía nada. Salinas es de grande, vos. Salinas es un tipo que cayó bien. Nadie le importa si es de Camilo o de dónde carajo es. Me encanta. Y además es que para... No sabía, en nombre de Delgado no sabía quién era. En efectos electorales, para mí eso no importa, lo que sí importa es que creo que puede afectar a hablarla. Yo voy a salir una foto, tú sabías decir, ¿vas a votar a Galeano en estas elecciones? Y la gente te va a decir, sí, sí, salvo que lo conozcan. El partido... ¿Qué partido vas a hacer? El partido de desgracia. El partido de la desgracia. El partido de la desgracia. Galeano presidente. Yo lo veo como si sale Salle presidente a ustedes en alguna dirección de Ganacín. En alguna dirección de Ganacín. Te va a acomodar, ¿no? ¿En la dirección de Ganacín? En la dirección de Ganacín. Claro, no podemos entrar ahí que salga, hacemos lo que podemos en el 5 con sueldos del Estado. Claro, estaría bueno. Estaría bueno. Ya es hora de empezar a ganar este programa de mierda que has anodado solo pardidas. O sea, pardidas de amigos, pardidas económicas, pardidas de... Chabón de la plata, chabón de la plata. De glamour. Todo pero bueno. O sea, no ganamos nada en este programa. Alguna mina ganamos más, en mi caso. ¿Ganaste alguna mina por el programa? No, sí, gracias, sí, sí, sí. No, bueno, bien, por lo menos. Por lo menos, ¿eh? Se levanta a televidente. No, bueno, por lo menos. Ah, por lo menos. No son todas perdidas. Pero después todas perdidas. Bueno, hablamos del Partido Nacional de Cabildo Abierto y pasemos ahora al frente. Al frente. Bien, nos quedan 6 minutos, ¿eh? Bueno, por lo menos quiero completar lo de las fórmulas. Esto porque vos perdiste tiempo hablando mal del pobre Pablito Fernández. Yo no hablé mal de información. En el frente hay, bueno, si gana el favorito, ¿no? Que es Yamandu Orsi, lo lógico sería que él acompañe Carolina Cose. Sí, creo que es mucho más evidente si pasa al revés. Es decir, si gana Cose, creo que Ayorsi va a estar mucho más presionado a acompañar e integrar la fórmula que si ocurre lo contrario, ¿no? Yo, para mí, Carolina Cose, hay grandes chances que le gane a Orsi, calladita. Bueno, si Cose le gana a Orsi, Orsi va a tener que ir a acompañarla. No le queda otra. Porque Orsi tiene la obligación. Ahora, si pasa al revés, si gana Orsi, capaz que pueden ser... Usted dice que Carolina Cose puede ir por la reelección de la intendencia. Puede ir por la reelección de la intendencia y la verdad es que la fórmula en sí, digamos... ¿Y qué sería el vice o la vice de Orsi? No lo sé. Es extraño. No, no, lo más lógico es que vaya Carolina. Lo que digo es que no tiene la obligación, como si la tiene Orsi, en caso de que gane ella. Con Daniel Martínez nadie se imaginaba, nadie conocía a Graciela Villar y salió de dónde. Bueno, es que el argumento... Ahora puede pasar también. Ahora puede pasar. Pero en ese caso, Carolina quería ir a acompañar a Martínez en la fórmula. En este caso hay que ver si ella prioriza otra cosa, ¿no? Y si cree que lo que está priorizando también la sabe bien a su partido. ¿Ella dice que prefiere ir de vicepresidenta o ir por la reelección de la intendencia? Yo creo que ya, si fuese por ella, se queda con la reelección de la intendencia. Totalmente, totalmente, porque ahí lidera. Y claro, por eso hay que ver al frente si tiene alguna alternativa más interesante, qué le conviene, ¿no? Si capaz que le conviene más que Carolina siga por la intendencia y poner a otra en la vice. Sobre todo por el argumento que daba Martínez, que es válido, que Carolina cose, por ahí despierta mucha simpatía hacia el núcleo duro del frente, pero a la hora de ir a pelear los votos moderados no pareciera la figura más atractiva. Exacto. Él, ¿no? Acá, no, no, un comentario. ¿Qué dice? Cose, casa la pala y arranca a hacer bicicenda en el fondo de tu casa. Bueno, en el palacio de reclativo, si llega a hacer bicicenda. Oh, imagina una bicicenda dentro del salón de los pasos perdidos. Me encantaría. De cose a cose. De cose a cose. De cose a cose, claro. Entonces, bueno, hay que ver igual, si bien es cierto ese argumento por el cual Martínez no le incluye a cose en la fórmula, el problema que tuvo Martínez fue que puso a una ilustre desconocida que encima no aportó nada y que era tan radical en su institución como cose. Claro, claro. Lo primero que dice, ¿se acuerdan? Lo de la oligarquía versus pueblo, no sé qué. Sí, mal, mal. O sea, de Guatemala, guate peor. Sí. Creo que lo lindo sería, como se me enojó en aquel momento, que la fórmula la complete a una figura por fuera. Totalmente desconocida, ¿no? No, no desconocida, sino muy conocida, pero por fuera del ámbito político. ¿Cómo quién? ¿Cómo qué? Y como Blanca, por ejemplo. Para mí una fórmula, ya, Manduorsi, Blanca Rodríguez. ¡Oh, puede andar! Blanca, Blanca mueve. Ovaldía no. No la veo, Ovaldía. Bueno, eso es algo que puede pasar. Si cose vota bien, dice, no, yo me cojo en la intendencia y a vice te la mando a la amiga Ovaldía. Puede pasar. Orcio Ovaldía. Pero ¿tiene carisma Ovaldía como para la política, como para vice? No sé, tampoco se precisa mucho carisma. No, no, digo, ya sé, pero no es lo mismo la figura de Carolina Cose o de alguna otra figura fuerte del Frente de Amplio que Ovaldía, que no deja de ser la directa televidenta y la directora. Nadie dice que no, pero a ver, pero para este, para esto, para ser vice. Obviamente, el peso político lo tiene Cose. Por supuesto. Pero bueno, lo que... El más peso político puede tener cualquiera que esté dentro del Frente Amplio, por encima... Cinco o seis van a ver por encima de... No, 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 la verdad es que no hay. El Pacha Sánchez, ¿no? ¿No está por arriba de Ovaldía? El Pacha Sánchez es del MPP. O sea, tendría que ser alguien del sector o de los que apoyan a Cose. Pero ¿por qué sería? ¿Por qué sería? Si usted me está diciendo Ovaldía que no pertenece ni siquiera a la política. Es un cargo. Bueno, pero es una figura del equipo de Cose. Es decir, si gana Orsi y obviamente el resto del partido lo representa Carolina Cose, para completar la fórmula va a tener que ser alguien de su sector. Bien. Bueno. ¿Qué nos queda? Y partido colorado y está la más linda. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, no. 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 A Sanguinetti en el spot. Sí, le sacó las cejas a Sanguinetti. Y ahora desempolvó a Gurméndez y se fue con Gurméndez en contra de... Son todos contra Ojeda, ¿no? Son todos contra Ojeda, lo cual favorece mucho Ojeda, porque mientras sean todos contra Ojeda, pero todos, esos todos, estén separados, Ojeda les favorece, ¿no? Porque sigue siendo el distinto, ¿no? El que va contra Corriente. El problema es si esos todos se unieran bajo una misma candidatura. Pero bueno, evidentemente eso nos va a pasar porque esos se odian entre sí también. Bueno, digamos, Gurméndez odia a Tabareviera y Tabareviera odia a Robar Silva y a Robar Silva a los otros. Y Subi y Ojeda también. También se odiaban, es verdad. Ah, y ahora están unidos. Ahora están unidos. Me encanta, me encanta cuando dos personas se odian, pero... Y se juntan por conveniencia. Se juntan por conveniencia. Es como este programa. Este programa, nadie te banca a vos. A mí nadie te banca. A vos nadie me banca, pero estamos acá. Pero ¿qué es porque le sirve? Y a mí me sirve, obviamente. Meto tres canjes, como rico, coso. ¿Tres canjes metés? Claro. Y tengo que entarque. ¿Y vos cuánto estás metiendo? ¿Canje? Sí. Yo no tengo ningún canje. ¿Cómo no vas a tener que tener poco tiempo? Bueno, pero esto es más importante que la cara. ¡Eh, Pablo! Que si no le hagan cosas afuera. Es re más importante que lo estás dejando afuera de todo. Me la voy a jugar acá, ¿eh? Sí, va a jugar. Con la fórmula de partido colorado. Uh, lo quiero, ¿eh? Primero y segundo, acá, esta cosa de... ¿En las internas? En las, sí. En el primero y segundo, no sé si es lo que tendría que conformar la fórmula, porque en el partido colorado no hay una polarización como en el frente, que hay dos candidatos fuertes. Si no que está todo fragmentado. Si todos están, si uno vota 35, el otro 30, el otro 25, el otro 20 y así, los dos primeros no representan a todo el partido colorado. No, es verdad. Lo cual, lo que tendría que pasar en todo caso es que el primero, el que gane, logre poner como vice a una figura que sea representativa de todo el resto del partido. Falta Zayda, falta... Sí, falta H, Karo H. ¿Me explico? Se explica. Supongamos, ¿no? Primero sale, gana Ojeda y segundo, para mí va a quedar Gurmendez. Usted dijo Gurmendez, sí. Gurmendez iría de vice y queda afuera todos los otros que lo odian, queda afuera Robert Silva, queda afuera Tabarriera. A mí me gustaría saber qué pasa si gana Tabarriera. Tabarriera, sí, bueno. ¿En qué sentido? Atento, si gana, si sale primero. Bueno, puede pasar. Yo no creo, para mí va a quedar lejos, pero tiene una estructura muy aceitada. Yo no creo que... Ojeda es amigo tuyo, ¿no? Yo, sí, sí. Nos puede colocar en algún lado, lo pasa también. También. O sea, hay que buscar la conveniencia. Te tenemos que poner a vos para cantar en algún acto. Pero claro, o sea, habla con ojo, ojea. Pero el problema es que no se puede entrar que vos trabajas en este programa. Ahí te complica, se te cae... ¿Te te enojado conmigo? ¿Te enojado conmigo? No, no sé, no sé. Este programa me ha cerrado más puertas, loco. O sea, todo el mundo quería la partida. Ah, vos te reíste, Giovanni. Ah, no, 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 a vos no te queremos más. En caso de que gane algún otro, y quede segundo Ojeda, Ojeda sí lo me lo imagino completando la fórmula, porque bueno, viene con esta cosa de renovar el partido, no sé qué. Pero en caso de que gane Ojeda, o de que Ojeda quede tercero, no me imagino a otro candidato del partido colorado como candidato a vice. Y esto anotalo, porque la veo difícil por esto que te digo, porque la suma de esos dos no representan ni siquiera, representan apenas, siguen representando la mitad del partido. Entiendo. Es decir, 30 más 20, siguen siendo la mitad del partido. Entiendo. A mí me gustaría, yo le pondría una ficha, así como te digo, Blanco. ¿De quién dice que gana? Ojeda. Yo creo que va a ganar Ojeda. Bien. ¿Quién sería el vice de Ojeda? Vamos a hacer como una penca del carnaval, ¿eh? Vamos a la penca del carnaval. Yo no tengo ni idea, así que voy a tirar fruta y verdura, capaz que soy el que gano. Yo lo quería hacer hoy, pero bueno, no hay tiempo. Bueno, para mí, el que va a acompañar en la fórmula, no Ojeda, porque creo que si gana otro, también. Porque aparte, esto yo lo dije en la elección pasada, creo que hubiera sido un gran compañero de fórmula de Ernesto Talbi. Ojeda. No, el que hubiera sido. Ah, el que va a decir ahora. Para mí, el mejor candidato a vicepresidente que puede llegar a tener el partido colorado, pero por destrozo, ¿eh? Y hubiera sido un excelente compañero de fórmula de Talbi, creo que lo puse en Twitter en aquel momento. Y ahora, para mí, pasa lo mismo, porque el partido colorado está en esa situación en la cual el segundo no puede ir de vice porque no tiene representatividad. Es, a ver si me la llevan, es Diego de Berossi. Es muy militante colorado, ¿eh? Militante colorado histórico, sanguinetista histórico, y un tipo formado, conocido. Formado, sabe de educación. Sabe de educación. Sí, claro. A mí me cae bien, Diego, aparte. A todo el mundo le cae bien. Es un gran. Mirá que encontrar en el partido colorado a alguien que le cae bien a todo el mundo es como para... Pero él está afín de la política. Bueno, yo estoy diciendo que es lo que le conviene al partido colorado. No creo que lo quiere mucha gente. ¿Lo ofrecieron? ¿Lo ofrecieron? A Diego de Berossi, me imagino que sí. No sé, yo imagino que la verdadera de la policía estarán a la lista. Me parece que lo quiere mucha gente meterse en la política. Ya es para... Bueno, le pasó, recordemos, hay un antecedente, que para mí fue una movida inteligente, en el año 2009, Pedro Bordaberri gana la interna y le ofrece la candidatura a la vice a Hugo de León. A Hugo de León. Y Hugo de León, que era un histórico colorado, y acompañado, yo no sé si a él le perjudicó tanto. Porque él ya decía que era colorado. Siempre distinto. El ámbito del fútbol vivió en Brasil. La mitad ya lo odiaba. Claro. Porque ya el hinchado de Peñarol ya no quería a nadie. Y si el hinchado de Peñarol colorado... Claro, porque en realidad, Hugo de León no es una persona que lo quiera todo el Uruguay. No, 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 no. No es como... Si tienes la mitad del Uruguay, la metes la mitad, te odio. Claro. Y es un tipo bastante... A ver, no es un tipo muy simpático, es un tipo bastante... osco, por decirlo de alguna manera. Es una gargonda osco. Pero bueno... Diego de Berossi es todo lo contrario. No, Diego de Berossi para mí... A favor de Diego, por eso le digo... No, Diego de Berossi para mí tiene el respeto de colegas, tiene el respeto de... Pero aparte sabe que... ¿Por qué pargaría el respeto por estar en... Porque la política tiene eso. Es como venía a este programa. Es como venía a este programa. Me gusta la comparación. Me gusta la comparación. Claro, es como venía a este programa. Yo de parte iba a jajajoda. Yo venía a este programa y ya estoy expuesto a que Galilán nos diga alguna cosa y ya filmaron acá y está Kioto ahí. ¿Entendés? Y ya agarrá la bolada. Y del Berossi le van a decir capaz que apoyar algo, decir algo o coso que se gane. Ya más hate, que no tiene mucho hate. No, a cada tanto le salta con lo del accidente. Pero es lo único. Bueno, pero ¿sabés cómo van a saltarle con el accidente? Si se mete la política. Así que vos le recomendarías que no. Yo le recomendaría que no. Que está bien así, yo lo conozco, para mí es un crack. El Partido Colorado es... Bueno, no, 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 solo lo tuvimos acá. Es un tremendo crack, pero aparte puede tener... Ahí es donde está la persona. Es como ser hincha de Peñal, hincha de Nacional. Sos colorado, sos del frente, sos de identidad soberana, pero tenemos que convivir, o sea. Y Diego es una persona que nada, o sea... Es un número uno. Te cae la risa. Obviamente, a ver, en esto, esto es una cosa mía, ¿no? Es una cosa suya, claro. Pero, si se... Obviamente, vamos a estar todos de acuerdo en que esto le serviría mucho más al Partido Colorado que al Grossi. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso, le sirve al Partido Colorado, el Grossi para mí, al revés. Pero también es un honor, si vos realmente sos militante de toda la vida de un partido político, que te elijan como para candidato a vicepresidente y es un mimo también. Sí, pero me parece que para él no le jugaría a foco. Pero ahí... Porque saldría... Yo creo que ahí sí tendría que dejar todo. No, saldría mucho, saldría mucho. No podría estar en la culpa de Colón y candidato a vicepresidente. Lo de... Lo del accidente saldría cada tres minutos. Cada dos minutos. Algún del frente le diría... Incluso hasta publicidades. No, no le sirve. Yo no sé nada, publicidades... Ya, es de todo. ¿Vos qué sabés? No creo. No oficial, en las redes sociales. Para mí no es de cien. Haciendo video casero. Haciendo un video, recopilando información. No sé cuánto mil... O sea, hater, hay de sobra. No, bueno. Pero una cosa es un hater en las redes sociales, otra cosa es una publicidad. No, pero yo creo que es una publicidad. Digo, que pueda ser un video, recopilando esto al otro, y ese video se puede viralizar. Yo creo que es un loco que puede... ¿Qué necesita? Que tiene todo para ganarse respeto, pero después es Peñarol Nacional. ¿Sabés cuántos hinchas de Peñarol van a hablar bien de alguien de Nacional, por más que alguien de Nacional haga algo bien? Yo lo que creo... Yo lo que creo que no es comparable a Hugo de León. No, yo lo comparo en el sentido de que es... Es por fuera de la política. Claro, trajeron a una figura militante histórica por fuera de la política que mostraba como algo distinto. Mostraba algo distinto, pero yo no lo veo comparable a Diego de Grossi, porque Diego de Grossi creo que tiene... Alguno puede hacer reír más a otros menos, pero a ver, todos sabemos que es buena gente, es crack, es un tipo formado, profesor de historia, sabe de lo que habla, ¿no? Un tipo de los medios de comunicación, pero en caso de Hugo de León, la mitad de la gente no lo quería, vino de Brasil para eso, terminó eso y se fue de vuelta. ¿Me explico? Entonces... Igual yo no recuerdo que durante le hayan pegado por... No, 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 yo digo que no es lo mismo... No, 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 no porque le hayan pegado, sino que en realidad no es tan relevante, como le puedo decir, creo que es mucho más completo, le servía mucho más al partido de Colorado traer a Diego de Grossi que traer por primera vez a Hugo de León. Si el Grossi pasa medio desapercibido no pasa nada, ahora si el Grossi tiene que salir a defender alguna causa o a... En rueda de prensa, este dijo tal cosa. O a esto, y te van a matar, lo van a matar. Yo creo que también depende bastante de cómo te muevas vos. Lo van a matar, pero es cada vez más pelear en el nacional la política, cada vez se... Y es más explícito. Bueno, pero si vos te prestás a ese juego también. Nos vamos. También depende si vos... Sí, pero ya lo estamos viendo con todo esto que está pasando, o sea, se inventan denuncias, ya es que esto es tiroteo, achetiza. Y estamos bastante bien, porque en otros países es 10.000 veces peor. Salud, ¿a que nos vamos? Ah, perdón, perdón, le iba a cortar. No, no, eso bueno, nada. Habrá que ver, pero yo entiendo que debería ser una... Para completar la fórmula del partido de Colorado, creo que lo que va a pasar es eso, que van a buscar una figura que representa todo el resto y no necesariamente que el segundo acompañe, salvo que se termine polarizando. Acá la gente del chat pidiendo por salle, 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 ole, 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 salle, salle, y salle, 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 y están recontra, quedó la idea de la fiesta, quedó como loco. Bueno, en cualquier momento la vamos a hacer. La fiesta con la gente del chat de Hacemos lo que podemos. Organícela. ¿Qué significa organícela? Organicámosla. Dejame mandar un saludo. Yo busco un lugar. Busque todo, haga todo. Yo busco un lugar. Después, la gente, DJ es Bruno. DJ es Bruno. Yo tengo sonido. Usted tiene sonido. DJ es Bruno. Busca un lugar. Después toda la gente trae algo para tomar. Yo pongo el hispanema. La gente va a traer algo para tomar. Está, perfecto. Y para comer no es necesario. Está. El que quiera comer, que coma antes. Bien.